Música Para los medios audiovisuales comunitarios de la región Hoy estamos en la Ruta 82, kilómetro 11 Donde familias nos están dando una realidad social que transcurre en estos tiempos Soy Mónica, afectada por el proyecto de la Ruta 82 Somos 37 familias afectadas que tenemos que abandonar nuestras casas Porque nos han dado opciones y no tenemos nada en concreto Hace cuatro años que nos están dando vueltas con esto de que nos van a reubicar Y todavía no se hace Nos tienen con mentiras, cuentos Y nos llevan al IPB, nos hacen juntadas acá en la placita Y soluciones no vemos Hay gente que ya ha tomado un desarraigo Que se ofrece para irse a alquilar Mientras tanto esperábamos en estos cuatro años nuestra casa Y no hay ninguna solución Hay terrenos en vista que no son reales Porque a nosotros no nos han presentado nada de eso Y nos quieren prácticamente obligarlos A firmar un convenio En el cual no estamos en absoluto acuerdo con ellos Para retirarnos del lugar No queremos No estamos en contra del proyecto Si queremos salir de nuestra casa A nuestra futura casa No irme a alquilar a una casa Y así como lo digo yo Lo dicen las 34, 37 familias Que estamos involucradas en este tema Todavía falta que firmemos Nosotros somos 11 familias que falta firmar Para que empiece el proyecto supuestamente No hay nada concreto Solamente cuentos No tenemos un lote seguro Donde nos vayan a hacer el barrio Como dicen que van a hacer Solamente cuentos Estamos cansados Estamos angustiados Nos tienen todo el tiempo con el corazón en la boca De que sí, de que no De que vienen Y así estamos Tratando de terminar esto de buena forma Pero no nos traen respuestas concretas Hola, soy Priscila Hace cuatro años ya que estamos en esta situación De ir y venir Con promesas incumplidas Ya estamos cansados Mi mamá hace 50 años que vive acá Y la quieren sacar como si nada Con un alquiler por desarraigo Que no vale Los años que ya vive acá La verdad que es una vergüenza Como están actuando Nos tienen a las vueltas Nos invitan a reuniones Para hablarnos de la obra De cómo va avanzando Pero no nos hablan De nuestras casas De nuestras soluciones Queremos que respondan pronto Que nos den una casa Una solución definitiva No necesitamos que nos vengan Con vueltas Mis hermanos y yo Hemos llevado muchas casas ya Nos hacen llevar casas Para que las revisen Y después las rebotan Siempre lo mismo Nos hacen perder tiempo Plata En ir y hablar con esas personas En tener que exponernos Al virus En tomarnos colectivos O tener que viajar Para poder ir y ver casas Que al final No van a aprobarlas Así que ya estamos cansados De esto Queremos una solución Ya Que se tenga en cuenta Nuestra situación Antes del avance De la obra De las licitaciones Del barrio Que es toda una mentira Quieren hacernos firmar Un convenio Para que nos vayamos A alquilar Hasta que tengamos Un barrio De que no sabemos nada No sabemos Dónde va a ser Ni cómo Ya estamos cansados Queremos una solución Pronto Pronto queremos una solución Porque estamos cansados De que nos mientan Así es que por favor Que se difunda este video Y gracias Soy Emilia Soy una afectada Del proyecto De la ruta 82 Vivo en el kilómetro 11 De Panamericana En Luján de Cuyo Tengo dos hijas Firmé hace dos años El desarraigo Con las promesas De una vivienda Desalojé Me fui Y no tengo solución Me quieren dar Un dinero estipulado Para el alquiler De una casa El cual no es real No nos dan Una solución real De vivienda Quedan 10 familias De las 37 Que fuimos afectadas A la cual Una es mi madre A la cual hostigan Para irse Y si ella se fuese En este momento Estaría como yo De un lado para el otro Tratando de buscar Precios Que son imposibles De pagar Después de haber Vivido casi 30 años En el mismo lugar No nos dan Una solución real De vivienda Nos quieren sacar A la fuerza Nos hostigan Nos vienen con Fiscales Asistentes sociales Arquitectos A tratar de convencernos De firmar un convenio Que lo único que dicen Es que a futuro Nos van a dar una vivienda Y mientras tanto ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde nos vamos a ir? ¿Cómo? ¿Cómo nosotros Vamos a seguir la vida Después de que Nos arranquen De nuestras raíces De nuestra casa De nuestro techo? Bueno, mi nombre es Patricia Estamos con el proyecto La Ruta 82 Yo presenté casa Cuando esto empezó Hace más de dos años ya Y siempre que está listo Que está listo Mi casa está lista Está todo disponible Pero nunca pasa nada Está siempre en lo mismo Nos reunimos entre todos Para ver si O sale lo de la casa Directamente O vamos al barrio Pero está todo Que no sale directamente Los mienten Porque Todo es mentira Lo que están haciendo Hacen firmar Quieren hacernos firmar Un convenio Para que entreguemos El terreno O sea, damos el terreno Pero no lo vamos a hacer Pero yo quiero saber Qué va a pasar con mi casa A mí me dijeron Que ya estaba listo Ya presenté Todos los papeles Que me pidieron Y el año pasado Presenté todo Este año Me siguen pidiendo papeles Que son los mismos Que yo presenté Ya los he renovado De nuevo Y no pasa nada Simplemente eso Que qué va a pasar Con nosotros Desde Luján de Cuyo Informó Eduardo Jiménez Giramundo Comunitario ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!